¡Vamos por el récord total, eh! Venía a cortarle, venía a cortarle. ¡Así de mierdas, eh! ¡Vamos por la quinta, eh! Hoy estoy terminando las 24 horas, eh. Hoy estoy terminando las 24 horas, eh. Che, Marco, si las pierden, ya sabés que este tenía que haberse cortado el pelo antes. ¡Uh, uh! ¡El espejo que se ve! ¡Eh, cariño, que de los pelos! ¡Ay, no! ¡Y tenemos las gomitas para el souvenir! ¡Sí! ¡Vos no hace tanta ya esta animación! ¡A Pelico, Pelico, lo va a vender! ¿Lo va a vender el pelo? ¿No le va a lavar el pelo o no? ¡No se roja que está llamando! ¡No lo mojés que es al pelo! ¡Un pelo de indio! ¡Garralo para Pelico, lo que cortás! ¡25 años, boludo! ¡Se van de mi vida! ¡Garralo para Pelico! ¡El pelo largo! ¡Dale, el corte de mamá Luquete y yo te lo hicimos! No, si no va a salir No va a salir en ningún lado esto Si no va a salir en ningún lado esto Arito No, no, ya está saliendo No, no, no Pasame la vela Pasame la vela Señor, corten el pelo, no se los manden para adentro ¿Qué hace Brazzi? 20 y pico más No, no, nunca más De a dos vamos a ganar No, no Che, tiene piojo, rapalo Esa guita es para vos, boludo ¿Qué tiene que ver esto?